Pero no, los bazares y mercados navideños en esta época son muy populares. Es que es raro. Sí, es raro. Está muy raro, pero bueno, los tiempos han cambiado. ¿Quieren saber cuáles son los mejores en el mundo? ¡Sí! ¿Cuáles valen la pena ser visitados? ¡Sí! Bueno, tráguense esta. Al norte de Francia se encuentra Alsacia, un pueblito pintoresco en el que la gente de Disney se inspiró y creó cuentos. Fíjense, el mercadito, está muy chulo, el mercadito cuenta con puestitos que están hechos de madera, fachadas decoradas al estilo medieval y villancicos por todos lados. ¡Híjole, qué padre, me urge ir! Y bueno, pues es uno de los lugares más visitados en invierno. Sí, sí, sí. ¿No está bonito? Bonito. Está bonito. El mercadito de Baviera, ubicado al sur de Alemania. ¡Uy, unas salchichas! En Munich, ajá. No solo en Navidad. Este lugar, la Navidad, es algo sorprendente. Se coloca un árbol aproximadamente de 100. Un árbol, se colocan puestos, una villa de Navidad, en la Marienplatz. Y los turistas llegan... La plaza de Mariana. Ajá, mi plaza. Llegan a comprar, mira qué bonito, me encantaría. Esa es tú, la del medio ambiente. Sí, mira, no, ligarte a ese arlequín, no hombre, padrísimo. Comprar recuerdos, alimentos y, por supuesto, mucha cerveza. ¡Claro! Sí, es tu plaza, ve. Praga es otra de las ciudades que cuenta con uno de los mejores mercados navideños. En la plaza de la Ciudad Vieja está el más bonito, con un gran pesebre rodeado de tiendas, puestitos de comida. Este fui, fíjate. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal? Es precioso. Pues se ve muy lindo en las imágenes. Yo quiero. Aparte, dan y venden mucho vino calientito. Sí. Uy, que hace la experiencia inolvidable. Ese es para los bajos presupuestos. Tenemos para todos los presupuestos. Claro, Bruselas. Existe uno de los mercados más pintorescos del mundo. Se ubica en la gran plaza, plaza, porque pues no hablo belga, ¿no? Y cuenta con un enorme árbol de Navidad y una pista de hielo. En otros datos. Y todos pensamos lo mismo. Diría, ir así que no masco, pero bueno. ¡Pesos! Ay, ay, ay. No, porque es doloroso. Pero, miren, ahí estoy por su lado. Ahí está Panchitos de Manic and Peace. Pero no es lo único que se puede hacer en ese país. A unos cuantos minutos los visitantes pueden viajar a Brujas. Y no estoy hablando de mis compañeras. Una de las ciudades más bonitas del mundo. Y también ahí se encuentra otra villa navideña llena de luces, música, varios puestos con comerciantes locales. Sí, y muchísimos, muchísimos chocolates. Mira qué oso. Sí. Yo muero por ir a Brujas. Algún día iré. Sí. Ahora, con lo que te pague de aumento de sueldo el año que entra imágenes. Eh, no había pensado eso. Bien. De nada. Y uno de los mejores lugares en el mundo, sin duda, es Nueva York. Porque en la época navideña, sus calles se transforman en una enorme fiesta llena de color, magia y alegría. Hay muchos mercados ubicados en zonas estratégicas como Times Square, Rockefeller Center y el Washington Square, donde los visitantes encuentran todo lo que necesitan y, bueno, los aparadores que se ponen. Uf, es lo máximo. Sí, los aparadores, sí, fíjense. Y huele a castaña recién torta. Por todos lados, Beli. ¿Y creyeron que en México no hay algo así? No, está en la Alameda. Ah, claro. Los que pensaron eso se equivocan. Porque en Atlixco, Puebla, se encuentra ubicada una enorme villa navideña que está iluminada divina. No, no le piden nada a Praga. Tiene su trenecito. Mirate. Y esta villa tiene una extensión cercana a dos kilómetros. Mirá, muy bárbaro. Ajá, así como vemos, tiene... Así estaba el chupón hace rato bombeando la cámara. Tiene decoraciones, nacimientos. Qué bonito. Cuenta con una zona gastronómica, claro que sí. Era nomás. La Vendimia, las pastoleras. Los niños han de ser felices ahí. Claro. Es uno de los sitios más visitados en nuestro país en la temporada navideña. Siento que sí faltó la Alameda porque esa siempre está llenísima, llenísima, llenísima. Y pues ahí hay muchos reyes magos, muchos santacloseses. Sí, hermana, pero ya los reubicaron. Sí, cierto. ¿Dónde los reubicaron? Se ve que ya no viajas en metro ni en Comi, no pasas por ahí, hermana. No sé dónde. No nos han dado la nueva fecha. Pero es correcto, los quitaron hicieron una gran protesta. Algo pintoresco porque trabajamos en Excelsior Televisión que está en la esquina de la información, en Ducareli. Entonces pasó la manifestación de los tres reyes magos. ¿Qué pasa? Bien caracterizados, por supuesto. No había elefantes, pero había chivos, perrotes. Claro. Y al día siguiente era un cagader. Eso es correcto. Todos los animales se cagaron. Bueno, pues ya saben, si no tenemos presupuesto. ¡Feliz Navidad! Ani, si no tenemos el presupuesto de ir a Brujas, siempre podemos ir a Atlixco Puebla, que no le piden nada a las ferias del mundo. No, y aparte, nuestro árbol tampoco le piden a Ani. Lalu y yo estábamos comentando qué bonito y lleno de personalidad y carácter es. No, hasta que algo le apino. También es un árbol muy belga. Es chulísimo. Oigan, es muy feo este árbol, la verdad. No, está feo, Chris. Combina con el pajo. Ve el moño, ve el moño. Ya me lo robó. Ay, Verónica. ¿Ves que no hay y me lo rompe? Lo voy a dejar. El Grinch, que se robó la Navidad. Chris, ve, no puede. Aquí se va a quedar. Verónica, la continuidad del año. Perdón, Chris, es muy bonito nuestro árbol y quería compartirlo con ustedes. Ve, hay polvo del año que le pidas aquí. Ay, Dios mío. Híjole. Estuvo increíble. Yo le dije a Panchito, ¿me traes un regalo navideño de tu infancia? Y trajo el de sus abuelos.